Y solo ten mi número de teléfono para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recordas que yo estoy para vos A todas horas Mami, pégate, vos solo báilame No me importa si me quieres, solo úsame Yo pegándome y vos tentándome Ey, ponete pegadita contra la pared Mami, pégate, vos solo báilame No me importa si me quieres, solo úsame Yo pegándome y vos tentándome Ey, ponete pegadita contra la pared Me gusta ese piquete, nena que vos tenes Nena buena, pero malo, te gustan los guenes Me tiras al DM y yo en el FL No salió de la CQ y parece de 20 Sale con su mejor amiga pa' matar las penas Me la llevo para mi cama y nadie se entera Se pega porque gorda está la billetera Le gustan los malientes, ella es una fiera Nena mala famera, si tu papá se entera Para vos cuando quieras llamarme Mami, pégate, vos solo báilame No me importa si me quieres, solo úsame Yo pegándome y vos tentándome Ey, ponete pegadita contra la pared Mami, pégate, vos solo báilame No me importa si me quieres, solo úsame Yo pegándome y vos tentándome Ey, ponete pegadita contra la pared Y solo ten mi número de teléfono Para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recordas que yo estoy para vos A todas horas Y solo ten mi número de teléfono Para cuando te sientas sola Me llamas a mi, recordas que yo estoy para vos A todas horas Ey, tali, ey, pachu No hay pa' nadie, pa' Eso es por ley Brrrr Yo soy el más que sabe de esto No hay pa' nadie, pa' nadie No hay pa' nadie... No hay pa' nadie No hay pa' nadie Así ha, nadie tampoco